Hola a todos, estoy aquí de nuevo para dejarles saber de que tengo un resto de videos que he tomado, videos atrasados que no he subido, he estado chequeando ahí mi archivo y hay demasiado videos que no he subido y pues ya estoy un poco atrasado, muchos de ellos fueron cuando en ese año que no subí videos, año y medio que no subí videos, entonces vamos a empezar a subir cada uno de ellos, verdad, aunque sean atrasados pero pues son en diferentes lugares y diferentes ocasiones haciendo diferentes cosas, entonces ya subí uno de ellos, el último que subí, era un video atrasado de hace casi un año atrás, que fue el aniversario de mi esposa y yo, entonces vamos a empezar a subir estos videos, si mira allí cosas que ya por ejemplo ya pasaron o cosas que les he dicho en esos videos que voy a hacer y que tal vez no se hicieron, ya les dije que no se hicieron, entonces bueno ahí los dejo y espero que les guste cada uno de esos videos porque si son unos videos importantes para mi y también marcan lugares donde fuimos, cosas que hicimos, entonces ahí ya les va y espero que lo disfruten, bueno, hasta el próximo, hasta el próximo video, bye, les quiero saludar a un salvadoreño en Canadá y gracias, agradeciéndoles a todos por estar siempre atentos a los videos y apoyándonos, gracias a todos por estar siempre atentos a todos porque no estáis compartiendo, testimonio, a todos, gracias confusion en esta ocasión vamos a ir a dar una caminada este es un parque que usamos antes para ir a caminar ya tengo rato de no venir a caminar pero la razón por qué les estoy haciendo este video es porque hace un mes, una semana antes de Navidad 2018 decidí de nuevo ir al gimnasio y desde esa ocasión he estado yendo una vez diario los únicos días que no he ido pues son los domingos que descanso y los días que tomamos de descanso para Navidad y para el 31 allí un castor no un castro sino que un castor botó ese árbol aquí supuestamente hay castores vamos a ver si encontramos alguno por acá dicen que hay por acá castores yo nunca los he visto pero hay señales que sí hay siempre en estos pantanos ellos hacen sus casas ahorita está un día bonito helado porque estamos a un mes un mes de invierno el invierno aquí en Canadá señores empieza desde diciembre 21 hasta enero febrero marzo 21 se acaba y empieza la primavera son tres meses tres meses tres meses y tres meses son 12 meses de diferentes estaciones y si se pueden ver bien las estaciones acá por ejemplo mire en otoño los árboles botan las hojas y va a ver los árboles así pelones el único que no bota las hojas nunca es el pino el siempre verde que le llaman bueno como pueden ver este este el trabajito de ellos viene de los castores algo chistoso que me pasó estaba hablando ya con el señor que va caminando ya se lo pueden ver de que estaba estaba hablando con él me le acerco y le como yo estaba hablando con ustedes acerca de los castores le pregunto en inglés oye le digo hay castores aquí y él me dice castores qué es eso me dice se me atravesó la lengua no pude cambiar el lenguaje en inglés se dice beavers y después me acordé que pues que estaba hablando en español y el señor estaba allí que es que lo que quería decirle me dice sapos me dice pescados no le digo castores le digo hombre si es beavers no es castores beavers pero bueno miren él me está diciendo que por eso le pusieron la malla esta de aquí de metal alrededor de estos árboles han puesto mallas porque así ellos no se pueden subir y cortar los árboles porque miren ellos han hecho esto tiene unos dientes tremendos castores pero bueno como les estaba diciendo este ya tengo un mes un mes tengo de estar yendo al gimnasio estoy yendo a practicar una hora diaria más que todo estoy usando el estoy usando cardio y perdón y después allí uso máquinas cuando puedo después pero ahorita estoy haciendo los dos máquinas de diferentes y cardio más que toda la corredora perdón este y lo bueno también está que ya me estoy llevando a mi hijo estamos viendo todos los días ya tiene como dos semanas que que está yendo conmigo estamos viendo diario y mi meta es de que pues vamos a rebajar esta pancita porque lo que pasó señores es que yo siempre he sido musculoso va pero lo que pasa es que cuando agarramos restaurante pasé allí un año año y algo y pues aunque había movimiento pues usted sabe que ahí la comida a la par a un lado entonces qué pasa entonces se me creció un poquito lo que pasa la panza lo que pasa es que como había movimiento verdad este no no crecía mucho pero después cuando agarré la tienda en la tienda así pasó algo porque solo sentadito atendiendo los clientes sentadito todo el día entonces allí me empezó a crecer más y más la barriguita y dije no 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 vamos a volver a poner los musculos como estábamos antes pero bueno señores este ahí estamos un mes ya dándole quiero seguir quiero seguir a ver qué es lo que pasa y ahí después vamos a ver los resultados pero este paisaje señores está lindísimo aquí una vez venimos a caminar cuando estaba cuando estaba cuando estaba nevando también nevando se mira bien bonito hicimos un vídeo cuando voy a buscar ese vídeo y ahorita le cravo más adelante aquí hay un laguito miren ahí hay un laguito para abajo andamos reportando verdad lo que están haciendo los beavers los castores guacha 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 porque lo que hacen ellos señores porque lo hace es porque ellos con un varios este para los así caídos ellos hacen sus casas Hacen casas encima del agua Con puras ramas Chiribiscos Palillos Vamos a ir a ver Si encontramos su casita Por ahí creo que hay una Miren, miren Hemos encontrado Rasgos de estos bandidos Esto es lo que hacen Detienen el agua Y empiezan a construir Palos por palos arriba Y después se meten Se meten a nadar primero Y después salen Ahí adentro de la casa O sea, salen del agua Y entran de una vez a su casa Y esas son las casitas Que hacen los castores Miren, aquí han hecho Solo relajo Todos esos árboles Ellos los han botado Pero miren Como salen los rayos del sol Anoche hubo un eclipse lunar No sé si lo pudieron ver Como eso de las Empezó como a las 9, 10, 11 de la noche Miren, miren Para los que saben Como se llama esta plantita Aquí es bien común Bien, bien común Esta planta en los montes Y también las venden En macetas Para que usted plante En su jardín No me acuerdo Como se llaman Pero si Les digo Son bien comunes Acá Si usted sabe Como se llama Ponga allí El nombre Estas cositas blancas Me acuerdan De una fruta Que tenemos nosotros Allá Bien parecida No me acuerdo Con Tihilote Creo que le llamamos Los salvadoreños Y es una fruta Bien peculiar Bien parecida A esta Nada más que esto Pues es una Una plantita Pues miren Aquí les ando Trayendo Escenas De De Canadá Este parque Si ustedes lo quieren Buscar Para ver Exactamente Donde estamos Grabando Se llama Green Timbers Green Timbers Timbers Es una Es una clase De De madera De pino Y básicamente Todos los pinos Que están acá Creo que son Timbers Todos Timbers Verdes Green Timbers Y usted lo pone Allí en el En el mapa Green Timbers En Suri Suri B.C. Allí estamos Suri Es la ciudad B.C. Es la Es la Abreviación De la provincia Pero miren Aquí Para que ustedes Puedan ver Y apreciar Estas son Las casas Que ellos Hacen Son muy Buenos Arquitectos Porque allí Que animal Va a entrar A no ser Que empiece A Verdad Pero siempre Ellos Hacen esto Y estaba Hablando allí Con otra señora Y me dice Que pues Que en realidad Los de la Los de la ciudad Los que están Encargados De los parques No están Haciendo mucho Que los quieren Dejar Así libres Pero ya me Estaba diciendo Que pues Si los dejan Así libres Van a hacer Una botazón De palos Y esto Va a quedar Todo pelón Porque en realidad Eso es lo que hacen Botan todos Los palos Que están Alrededor Porque ellos Quieren construir Sus casitas Sus castillos Porque allí Se refugian También De otros Predadores Pero este Es el lago Este es un lago Que está aquí En medio del parque Y hay patos Hay también Pescados Hay gente Que viene a pescar Unos pescados De unas Se puede decir Se llaman Trout Troutfish Y son pescados Como Como de unas 5 o 6 pulgadas O sea Ya son pescados Grandecitos Ahorita vamos a ir A grabarles Por allí Tenía rato Mucho rato En no hacer esto Verdad Con lo de restaurante Pues ya nos quedaba Mucho tiempo De hacer muchas cosas Con la tienda Pues ya es Un poco diferente Ya Tengo tiempo Los lunes Los he tomado De descanso Y si Este Verdad Y hacemos Nuestras cositas Como estas O ir a hacer mandados Miren Ahí lo han cubierto Para que no entren Quisiera Quisiera ver uno Pero a ver Que pasa Vamos a ir ahorita Al lago Estas son las especies Que se encuentran acá Ahorita Hay un resto Nadando Los patitos Canadienses Y ahí está Miren Pues lo quieren buscar Green Timbers Lake Nada más que tiene que poner Esta ciudad La ciudad La ciudad de Suri Y después B B de burro Punto C de casa Punto Bc Bc Ok Para que usted sepa Exactamente Allá El satélite Le va a decir A donde estamos Ahí están Los patos Canadienses Miren Ahí están los patitos Miren Para que usted los miren Pues sí Aquí estamos Hombre Este Vamos a ver Que más Podemos grabar Es un día Muy bonito Como ustedes pueden ver Allá está el sol Los rayos del sol El lago Ahorita estamos aquí Sentados En una mesa De piquiniqui Y todavía vemos Todos Todos los árboles Miren Bueno Aquí estamos Miren Aquí estamos Aquí estamos Aquí está el guapo De la película Este Vamos a ir Acá me da un ratito Me sentí aquí Un rato Porque Para hacer una escena Pero vamos a ir A caminar Un ratito Este año Señores Este Tengo muchos planes Verdad Este Esos planes Los vamos a A poner En metas Primero Y a ver Que sucede Ahorita vamos a ir A caminar Un rato Vamos a ir A rebajar La papada Esta es la papada Para los que no saben Miren aquí Siempre con mis cachuchitas Allí en el En el gimnasio Me las chulean Bueno Hay un muchacho Que me chulea La La gorra Y lo que sucede Es que descubrí Que de esta misma gorra Tengo tres de ellas Tengo una anaranjada Como al color de Quiero ver Al color de De las plumas De abajo De la águila Dígame Que piensa De esta Déjeme un comentario Que piensa Cerca de esta Gorra Pero mire Tengo una El color De esta Color anaranjado Con la misma El mismo logotipo La misma águila Y después Descubrí Que tengo también Una Que es negra Con el mismo Logotipo Negra Hay un pajarito De los pequeños Este Y Pues tanto Como en la chulea Siempre me dice Oh nice hat Nice hat Buena Buena gorra Me dice Por la águila No le gusta Y le dije Mira Te gusta mucho Mi gorra Me dice Si Le digo Te voy a regalar una Yo tengo ahí una negra Con el mismo logotipo Y me dice Bueno Me dice Si tu quieres Esta bien Me dice Entonces Yo le digo Si Yo te la voy a traer Entonces Hoy en la noche Se la llevo Porque hoy me toca Ayer en la tarde Más noche Al gimnasio A entrenar Estamos entrenando Una hora Hora y media En vez de que hasta dos horas Estamos ahí Se la voy a llevar Ay toki toki Perrito miren Un perrito Una pareja chihuahua Pero de otra clase Bueno Ahorita vamos a ir A ver Que hacemos Más Y Señores Les doy gracias Por siempre estar En comunicación Allí Con el canal Necesito un poco Más De su apoyo Verdad Déjenme comentarios Yo siempre los Contesto A veces Que aunque sea Un poco tarde Pero ahí estamos Yo se los voy a contestar Entonces Ahora Lo que vamos a hacer Es este Uy Que paso ahí Este Deje comentarios Este Háganme preguntas Verdad Yo las preguntas Siempre las contesto Al no ser Que de verdad Preguntas Que no lo comprometan A uno Entonces Este Lo del otro canal Señores Este Ya lo empecé Pero resulta Que el primer video Que subí Como que Alguien por ahí No está contento Que Que yo suba Ese canal Ya vi Que Ya noté Que No está contentito Porque si lo grabé Lo subí Dijo que Todo estaba bien Y al final Nos dimos cuenta De que No salió la imagen Nada más salió El logotipo Del principio La portada La presentación Del canal Y Fue todo Entonces Este Vamos a Tratar de De subir el contenido Aquí ando todavía Ya tengo grabado El video Que voy a subir Porque lo tuve Que volver a Regrabar Eh Que paso Es que Cuando yo vi Que había subido A YouTube Pues lo Lo borré De mi Lo borré Aquí de mi En mi teléfono De la memoria Y ahora Lo tengo aquí grabado Lo voy a volver a subir Y necesito su apoyo A Ahorita creo que Nada más tiene Seis suscriptores Necesito más Suscriptores Verdad Para subir contenido Para que El contenido Pues llegue A muchas personas No Entonces allí Téganme un poco De paciencia Ya que ya les dije No fue mi Mi culpa Sino que fue culpa De que no sé Que es lo que pasó allí Cuando se subió Que no salió la imagen Entonces Ahorita Los dejo Con este videito Y Se les agradece mucho Aquí estamos en Canadá Verdad Allá tenemos Desde el año 93 Un día de esto Voy a hacer un Un video en vivo No me he querido Atrever a hacerlo Porque No sé Ya ves Uno Siempre anda inventando allí Pero Lo voy a Lo voy a hacer Y cuando lo haga Le voy a Mandar un aviso Voy a subir un video Y les voy a mandar Un aviso Diciéndoles que Tal día A tales horas Voy a estar Subiendo Un Un video Verdad En vivo Y Va a ser mi primer video En vivo Y ahí ustedes Prepárense Lo que me quieran preguntar Verdad Si quieren conocer Un poco más de mí De aquí del país Verdad Hacer preguntas De cualquiera Pues allí vamos a estar Bueno Bendiciones Y Adelante Nos vemos Adelante Vamos Gracias.